i la reina de saba es una de las figuras más famosas de la biblia pero justamente en la biblia no nos dice exactamente quién era ni de dónde venía según reyes 1 10 1 13 de las escrituras ella visitó al rey salomón en jerusalén después de escuchar de su gran sabiduría sin embargo la biblia no menciona ni su nombre de pila ni la ubicación de su reino así que nos tenemos que salir de la biblia para saber un poco más sobre esta reina y hay dos vertientes principales en la historia que conectan con la reina de saba desde lados opuestos del mar rojo según fuentes árabes y otras fuentes islámicas la reina de saba se llamaba vilquis y gobernaba un reino en el sur de la península arábiga en lo que hoy es yemen los registros etíopes por otro lado afirman que la reina de saba era una monarca llamada maqueda que gobernaba el imperio exumita con sede en el norte de etiopía curiosamente la evidencia arqueológica indica que ya en el siglo décimo antes de cristo cuando se dice que vivió la reina de saba etiopía y yemen estaban gobernados por una sola dinastía probablemente basada en yemen cuatro siglos después las dos regiones estaban bajo el dominio de la ciudad de axum dado que los lazos políticos y culturales entre el antiguo yemen y etiopía parecen haber sido muy muy fuertes es posible que cada una de estas tradiciones sea correcta en cierto sentido la reina de saba pudo haber reinado tanto en etiopía como en yemen pero por supuesto no pudo haber nacido en ambos lugares tenemos un libro que es como una epopeya nacional en etiopía que es el quebranagast o gloria de los reyes también considerado un texto sagrado en este caso para los rastafaris que cuentan la historia de la reina maqueda de axum que viajó a jerusalén para conocer al famoso salomón el sabio maqueda y sus séquitos se quedaron durante varios meses y salomón se enamoró de la hermosa reina etíope cuando la visita de maqueda se acercaba a su fin salomón la invitó a quedarse en el mismo ala del castillo que sus propios dormitorios maqueda estuvo de acuerdo siempre y cuando salomón no intentara ningún avance salomón accedió a esta condición pero solo si maqueda no tomaba nada que fuera suyo esa noche salomón que era muy astuto ordenó que se preparara una comida muy picante y salada también tenía un vaso de agua al lado de la cama de maqueda cuando se despertó sedienta en medio de la noche bebió el agua momento en el que salomón entró en la habitación y anunció que maqueda había tomado su agua así que dormieron juntos y cuando la queda se fue para la etiopía estaba embarazada en la tradición etíope el hijo de salomón y maqueda fue el emperador menelic primero que fundó la dinastía salomón y que continuó hasta el emperador hailes al así que fue depuesto en 1974 menelic también fue a jerusalén para encontrarse con su padre y recibió como regalo o se robó el arca de la alianza dependiendo de la versión de la historia la mayoría de los etíopes creen que maqueda era la reina bíblica de saba pero también muchos eruditos le dan preferencia al origen semen y el reclamo más importante sobre esto de que ella sea original de yemen es el nombre porque se sabe que existió un gran reino llamado saba en yemen durante este período y los historiadores sugieren que estaba es lleva el folclore islámico sostiene que el nombre de la reina era vilkis según la sura 27 del corán vilkis y la gente de saba adoraban al sol como un dios en lugar de adherirse a las creencias monoteístas abrámicas en ese relato el rey salomón le envió una carta invitándola a adorar a su dios vilkis percibió esto como una amenaza y temiendo que el rey invadiera su país no estaba segura de cómo responder entonces decidió visitar a salomón en persona para saber más sobre él y su fe en la versión del corán salomón solicitó la ayuda de un genio que transportó el trono de vilkis desde su castillo al de salomón en un abrir y cerrar de ojos la reina de saba quedó tan impresionada con esta hazaña así como con la sabiduría de salomón que decidió convertirse a su religión a diferencia del cuento etíope en la versión islámica por supuesto no hay ninguna sugerencia de que salomón y la reina de saba tuvieran una relación algo interesante en la historia de yemení es que vilkis supuestamente tenía pezuñas de cabra en lugar de pies porque su madre era una genio o se había su padre había sido el genio o sea uno de los dos era genio y entonces ella era mitad y mitad como ya contamos en el anterior vídeo entonces no vamos a saber nunca con certeza si nació en etiopía o si nació en yemen pero la realidad es que bueno estos dos países que actualmente países en un momento estuvieron unidos y reinados por una misma dinastía de la cual la reina de saba era una de estas monarcas así que da igual donde haya nacido el territorio en el que reinó fue ese bien entonces encontramos más datos en todo lo que es la parte del corán y también este libro que tienen en etiopía que luego en estos días forma como un relato digamos de religioso para los rastafaris pero también la iglesia copta que es muy importante en etiopía también toma a la reina de saba dentro de sus personajes y realmente le da mucha importancia a la reina de saba en etiopía es un mito casi fundamental en su civilización bueno ellos dicen también que como ya habíamos dicho ella estaba muy intrigada por la sabiduría del rey solomón ella también era muy astuta y quería probar su gran sabiduría para ver si esto era real entonces dicen que ella acudió ante el poderoso rey solomón para presentar algunos acertijos para sondear las tan cacareadas habilidades del soberano y bueno ella quedó fascinada y él también una de las cosas que hizo que ambos hicieron en realidad para sorprender al otro fue que cuando salomón supo que la reina iba ella iba precedida por muchos regalos que iban a hacerle a salomón entre ellos lingotes de oro de plata cantidad de tesoros lo que demostraba que el reino que ella tenía era mucho más poderoso y mucho más rico que el de él entonces él mandó a pintar los ladrillos de su palacio los mandó a pintar de dorado para que parezca que su palacio era de oro y para que no haya tanto contraste con todos los regalos que ella le mandaba eso en cuanto a él más allá de que después lo que hizo también fue esta ilusión óptica digamos en el piso algunos dicen que mandó a poner cristales y otros dicen que fue un hechizo por el cual parecía que había agua y entonces este fue cuando ella se levantó la túnica y él vio que tenía estas piernas raras pero era algo muy exótico lo del piso así de esta manera y ella por otro lado una de las cosas que hizo fue que llevó muchos niños vestidos de diferentes maneras es decir mezclados varones con nenas y los varones vestidos de mujeres algunos y las algunas nenas vestidas de varón y lo que él tenía que hacer era identificar verdaderamente quiénes eran las nenas y quieras eran los nenes con sólo mirarlos y lo que él hizo fue decirles que estaba muy acalorados y los invitaba a las piletas que había ahí a las piscinas una especie de piscina para que se sumerjan y bueno por el calor entonces evidentemente cuando entraron al agua las túnicas que tenían dejaron ver cuáles eran varones y cuáles eran nenas y ahí es que venció en el acertijo que ya le puso y otro era que había una perla que no estaba perforada y ella lo bueno le dijo que a ver cómo hacía para perforar la perla de una forma no convencional y como él hablaba con los animales gracias a sus poderes un gusano amigo perforó la perla y él le presentó la perla perforada lo mismo pasó con que tenía que enhebrar una conchilla que tenía un agujerito muy chiquitito que era casi imposible para un humano para el ojo humano poder hacer eso entonces también le pidió a una una especie de oruga que pasara un pelo por ese agujerito así que esos fueron todos los los acertijos que ya le plantea por un lado y que los resolvió astutamente y por otro lado la riqueza que él le quiso demostrar al saber que ella tenía un reino mucho más poderoso y esto supuestamente lo supo gracias a un pajarito por eso viene de ahí el dicho de me lo dijo un pajarito un pajarito le dijo a salomón que estaban llegando a las caravanas con los regalos de la reina de saba y que esas caravanas estaban llenas de oro entonces salomón se apuró en pintar las paredes que eran de ladrillo es pintarlas de dorado así que fue todo así como una lucha entre ellos una lucha de astucia y una vez que se vieron también fue como una lucha d de ver cómo podían hacer porque se gustaron y bueno estaba todo este tema primero de las piernas una vez solucionado el problema de las piernas ella parece que según según el relato que se tome también no quería que él avance pero él encontró esta manera de decir bueno que le ponía una condición y le hizo una trampa ella cayó en la trampa y bueno tuvo que ceder pero parece que no no es que se dio de muy mal grado y así que bueno y después tenemos de lo que surgió de ahí fue este emperador que cuya dinastía reinó hasta 1974 supuestamente así que por lo que es arqueológicamente que ahí sí que no hay muchos muchos datos e dicen que vivía unos 120 kilómetros de sana la capital de yemen al este de sana en marip que fue la capital de la antigua saba marip se ubicaba en el punto donde atravesaban las caravanas que transportaban incienso en dirección al mar rojo y toda la región a lo largo de muchos años debido al exitoso y floreciente comercios toma el nombre de arabia félix pero hay muy pocos vestigios de esta ciudad y menos que revelen el misterio que rodea la reina de saba si realmente existió y si existió se piensa que podría haber vivido en marip en medio de este desierto rodeada de esplendor de grandes templos y palacios que eso fue también lo que le dijo el pajarito que que luego de un gran desierto venía un lugar muy floreciente que es donde vivía esta reina a 4 kilómetros kilómetros de marip hay cinco columnas que se elevan desde el desierto y las columnas son parte del templo de varán para los lugareños es el templo de la reina de saba y las columnas eran el soporte trasero del trono de la reina era un templo dedicado a alma acá dios de la luna que está muy bien conservado pero también tenemos otro completamente cubierto que es el templo marán vilkis que tiene ocho columnas y que fue desenterrado en 1952 por los arqueólogos que descubrieron la entrada y el control contorno de una gran estructura que probablemente tenía un techo plano de bronce en la antigüedad y el templo tenía la forma de un elipse de 117 metros de ancho también según la leyenda la reina reino sobre un dominio de gran riqueza que hoy esto no parecería posible en una tierra tan árida y desolada e igualmente en esa época se construyó un gran sistema de riego que convirtió el desierto en un jardín el agua provenía de la grandiosa represa marip de 640 metros de largo y 11 de alto ubicada en medio del desierto al pie de wadi adana los arqueólogos descubrieron que esta represa cuya estructura aún se ve fue construida en el siglo sexto antes de cristo es decir 400 años después del legendario reinado de saba pero se descubrieron rastros de una estructura anterior más antigua que posiblemente haya sido contemporánea al reinado de belkis así que bueno esos son los lo que la arqueología nos puede mostrar que ahí hubo asentamientos que hubo unos grandes palacios y templos que de los que hoy quedan muy poco y que ya esa zona verde ya no existe pero tampoco está funcionando el sistema de riego así que bueno eso es todo sobre la reina de saba que es muy misteriosa tampoco se sabe si realmente existió porque no hay digamos nada escrito oficial sobre ella más allá de lo que cuenta la biblia el corán y este libro de reyes que son todos libros religiosos pero bueno siempre hay algo de verdad si la mencionan es porque existió algo similar por lo menos y bueno siguen con esto curioso de las piernas que está lo cuentan todos y que evidentemente bueno nació un hijo así que sea como sea que algo tuvo con salón ya sea porque no le quedó otra que bueno no le quedó otra pero no estaba muy a disgusto evidentemente porque nadie habla de que la hayan forzado así que este lo único que cambió evidentemente por una cuestión islámica es de que ella se comportó muy bien y bueno no le quedó otra porque hicieron un trato y ella no pudo cumplir ese trato si nos vamos a las otras versiones directamente fue una cosa normal sin ningún trato de por medio así que bueno esto es para los que pedían la historia de la reina de saba y qué más podíamos saber de ella eso es todo lo que hay y bueno las tenemos las películas de hollywood pero bueno porque era muy linda entonces este lógicamente pusieron actrices a representarla pero es un ser muy enigmático y bueno nos queda esta duda de esta dinastía salomón y que haya durado tanto no sabía que investigar el árbol genealógico